Bueno, muy buenos días. Hoy quería comenzar brevemente por decirles que los últimos datos que tenemos esta vez con respecto al crecimiento de los salarios en marzo de 2022, en marzo de este año, ustedes saben que el crecimiento de los salarios es uno de los números fundamentales que miramos porque tienen que ver con el combate contra la inflación, tienen que bajar los precios y tienen que subir los salarios para cerrar esa brecha, y en marzo los salarios registraron una suba intermanual de 7.8, en los primeros 3 meses acumulan un alza del 18.1 versus el 16.1 de la inflación, a marzo los salarios brutos sin los descuentos con aportes promedieron 121.000 pesos en los salarios, estamos hablando de salarios registrados y el promedio de las principales áreas donde existe la mayor cantidad de salarios registrados. Están todavía llevándose adelante convenciones colectivas y discusiones paritarias en algunas áreas, en muchas de ellas ya se alcanzaron acuerdos que permiten equiparar o subir con respecto a la inflación y nos parece que esto marca una de las tendencias en un momento en el que la Argentina está registrando un crecimiento del empleo que realmente nos llena de satisfacción en el punto en el que hemos creado en el último, en febrero por ejemplo, se crearon más de 4.000 empleos industriales formales y la industria lleva creados más de 67.000 puestos de trabajo formales. Ustedes saben que la última medición del INDEC habla de un crecimiento de casi 1.400.000 puestos de trabajo que se recuperaron, no solo los que se perdieron en la pandemia sino que también estamos ya por encima de lo que se había perdido en diciembre del 2019, por eso tenemos esta cifra de desempleo de 7 puntos que esperemos que siga bajando. Pero además por supuesto hay que reforzar los ingresos de aquellos trabajadores que no están en este momento teniendo un trabajo registrado, un trabajo formal y por eso el bono que anunció el Presidente y el Ministro Guzmán la semana pasada, a partir de hoy pueden empezar la inscripción en los formularios que ya están disponibles en la página de la ANSES, les pedimos que nos ayuden a los medios de comunicación a transmitir cuáles son las instrucciones para poder sumarse, para poder completar el formulario, que tengan paciencia, que son muchos los que van a intentar ingresar en el mismo momento, puede ser que se caiga la página, puede ser que tengan que hacerlo dos veces, todo esto parte del circuito formal, tienen que ingresar, llenar sus datos, llenar una declaración jurada y ahí cuando se vean si son quienes tienen o no que recibir refuerzo del ingreso, a partir del 5 de mayo van a poder empezar a cobrarlo. Así que ya a partir de ahora pueden ingresar despacio y con paciencia a la página de la ANSES. Y ahora sí paso a contestar las preguntas de todos ustedes. Nicolás Gallardo, buenos días Nicolás, ¿cómo estás? Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Luego de la declaración del presidente y suya, una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights, Amnistía Internacional, le enviaron una carta al presidente en la cual le instaron a pedir la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos quiero mencionar el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, privado de su libertad hace meses, a raíz de lo que planteó el propio presidente, por eso va a colación. Quiero consultar si el gobierno le va a pedir a Maduro que libere a presos políticos en su país o si en su defecto el gobierno afirma que está garantizada la democracia plena en Venezuela. Gracias. Tal como le respondí en la última conferencia de prensa, el gobierno tiene una política de protección de los derechos humanos en todos los países del mundo. De hecho presidimos el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el presidente ha tomado en cuenta siempre lo que han sido las manifestaciones de Miguel Bachelet con respecto a las distintas violaciones de derechos humanos en distintos países, sobre todo de Latinoamérica y entendemos que hay un proceso que es un buen proceso el que se está llevando adelante en este momento en Venezuela y que hay que acompañarlo para que las cosas mejoren cada vez más y que no es sencillamente criticando, denunciando o aislando a los países como se puede llegar a soluciones, sino que tiene que formar parte de la unidad latinoamericana que todos esperamos que suceda para que Latinoamérica sea un continente donde podamos trabajar unidos, donde se respete la democracia, donde se respeten los derechos humanos y haya un crecimiento económico con justicia social. Muchas gracias, Nicolás. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Buen día, portavoz. Buen día. Queríamos consultarle sobre un encuentro que hubo ayer entre el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, junto a la diputada Victoria Talosa Paz en referencia al tema de seguridad alimentaria. De hecho, el propio ministro mencionó sobre el tema del acuerdo que firmó con el gobernador de Salta, estamos hablando de Gustavo Sáenz, por un monto de 1.100 millones de pesos en temas de seguridad alimentaria. ¿Qué visión tiene con respecto a esto? Si se va a replicar esto en otras provincias y qué opina sobre el tema de la asistencia alimentaria, teniendo en cuenta lo que mencionábamos hace unas semanas, el tema de la tarjeta alimentar y los distintos bonos que se vienen gestionando. Gracias. Tanto el ministro Zabaleta como la diputada, ahora diputada Victoria Talosa Paz, ustedes saben que fue quien puso en marcha el programa alimentar y la tarjeta alimentar. Tienen una preocupación constante en sostener, por supuesto, la seguridad alimentaria, que no es solamente cuánto hay para comer en una casa, sino de qué manera se puede llevar adelante todo el proceso para que estén bien alimentadas las familias, combatir la desnutrición infantil y que haya la comida suficiente en cada mesa y de la manera en que tiene que estar preparada y con la higiene que tiene que tener. Entonces, hay una cantidad de programas en ese sentido, algunos son, si se quieren, más universales, como por ejemplo la tarjeta universal, a la cual acceden todos los que cumplen determinadas características, que tuvo un refuerzo del 50% solamente hace dos semanas atrás, y hay otra cantidad de programas que se llevan adelante a nivel federal y en acuerdos con las diferentes provincias, en ese marco y en ese contexto se da el que usted acaba de mencionar. Muchas gracias. Alejandro Gómel. Bien. Vamos. Buen día. Buen día. No, no, fue toda la primaria y secundaria, así que no hay problema. La consulta es acerca de la boleta única, en el Congreso la oposición está planteando el tema, en su momento el Ejecutivo, a través del Ministro del Interior, había dicho que era posible o factible discutirlo después de la pandemia y en un año no electoral. ¿Es un buen momento para discutir la boleta electoral? En todo caso, si al Gobierno le parece un buen sistema para votar. Es una discusión que tiene que darse en el Congreso, el Congreso elige, a veces el Ejecutivo manda los temas que quiere, pero el Congreso elige cuáles son los temas a los cuales les da prioridad, y nos parece que el ámbito para discutirlo es el Congreso de la Nación, donde están todas las fuerzas políticas representadas. Muchas gracias, Alejandro. Jonathan Aguirre. Hola, Gabriel, acá. ¿Cómo estás? Buenos días. En la semana hubo una polémica por un folleto en el municipio de Morón por el control de daños sobre las adicciones. El municipio informó que es una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante de Morón, incluido con los votos de Juntos por el Cambio, que luego salió a criticar este folleto del control de daños. Una polémica similar se dio hace unos meses también en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene el Gobierno Nacional sobre esta política de control de daños con respecto a las adicciones? Nosotros acabamos de lanzar un programa integral de salud mental. La salud mental es una preocupación que incluye la lucha contra las adicciones a los consumos problemáticos, digamos. Y es una preocupación central de este Gobierno y va a serlo a través de este programa que esperamos que sea realmente de un impacto muy grande. tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, lo ha presentado la Ministra Bisotti. Dicho esto, la cuestión específica, digamos, de las diferentes opciones o diferentes miradas que hay con respecto a cómo se combaten los consumos problemáticos, cómo se acompañan, cómo se previenen, digamos, una de ellas es la política de la abstinencia total, otra es la política del control de daños. Lo que el Gobierno sí está completamente seguro y no entra en ningún tipo de debate o discusión es que no es la política de perseguir penalmente a los consumidores y que el castigo recaiga sobre ellos, la política que puede hacer que este problema se solucione. Después son diferentes opciones que van tomando y en este caso es una opción que si no entiendo mal había tomado el Consejo Deliberante de Morón con todas las fuerzas políticas en su conjunto, la de inclinarse por esta posibilidad y llevar adelante este tipo de campaña. Podrán discutir si el proyecto estaba mejor o peor hecho, pero la verdad es que era una política que estaba llevando adelante el municipio en su contexto y nos parece generalmente fuera de lugar que después se digan las cosas que caen mejor en los medios de comunicación y no las políticas que son más efectivas para la gente. Muchas gracias. Luciana Gesto de Mendoza Online. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buen día, portavoz. Mi pregunta está relacionada a las últimas declaraciones de Andrés Larroque y es si el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene en cuenta estas críticas constantes y públicas que está realizando Andrés Larroque al Ministro de Economía, Martín Guzmán, y qué relevancia les da teniendo en cuenta que Larroque forma parte de un sector importante de la coalición del Frente de Todos, obviamente con un gran respaldo de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Son opiniones, las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones. El gobierno en un momento de un crecimiento inédito para la Argentina, que tal vez va a ser el crecimiento más alto entre los países de Latinoamérica, con tasas que suben en todos los órdenes, digo, de crecimiento económico, de Producto Bruto por Habitante, como las que estuvimos con un primer trimestre de este año realmente, donde crecieron todas las variables, el consumo, las exportaciones, las importaciones, la generación de empleo. Entonces, en ese contexto lo que el gobierno está, y en un contexto internacional complejo, lo que el gobierno está concentrado es en sostener el crecimiento y hacer que este crecimiento sea con redistribución en un momento en el que después de la pandemia y después de la guerra y durante la guerra en Ucrania, hay también un shock con respecto a la redistribución en el mundo, se está volviendo el mundo cada vez más injusto y Argentina tiene que poder lograr que el crecimiento que estamos teniendo en todas las áreas se transforme en un crecimiento redistribuido de una manera igualitaria a toda su población. Eso es el eje de la política hoy del gobierno, en eso estamos concentrados y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Luciana. Lucas González de Telam. Lucas, buen día. Portavoz, buen día. Queríamos consultarle sobre la posibilidad de un viaje del presidente a mediados de mayo si se podría incluir en la agenda lugares como Madrid y Ginebra y cuál sería el temario, cuáles serían los objetivos de esa posible gira. Muchas gracias. Está en estudio pero no está confirmado, si llega a haber alguna confirmación yo se las voy a hacer saber. Muchas gracias. Patrick Schillespie. Buen día, Patrick. Buen día, Gabriela. Quisiera preguntar si hay un plazo de tiempo para la implementación del impuesto de renta inesperada y cuántas empresas estarían incluidas en eso. Me podés repetir porque por el barbijo no te escuché muy bien. Quisiera preguntar si hay un plazo de tiempo para la implementación del impuesto de renta inesperada y aproximadamente cuántas empresas estarían incluidas en ese impuesto. Se está estudiando el proyecto de ley que se va a enviar, es una ley que tiene que salir por el Congreso, por lo tanto se está trabajando, se está trabajando en el Ministerio de Economía, se está conversando con diferentes actores y la cantidad de empresas, como dijo el Ministro el otro día cuando lo anunció, estamos hablando de un grupo muy pequeño de empresas porque son solo aquellas empresas que por condiciones inesperadas, no por la inversión, no porque hayan elegido bien en qué o de qué manera invertir, sino sencillamente por las cuestiones de la guerra. Italia acaba de hacer algo muy similar con las empresas energéticas, a la renta, un impuesto a la renta inesperada que tuvieron las empresas energéticas por la guerra, de eso estamos hablando y esas empresas en la Argentina son un grupo muy pequeño de empresas que deben haber tenido una facturación de más de mil millones de pesos, con lo cual estamos hablando realmente de un grupo muy reducido. Muchas gracias, Patrick. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Retomo la pregunta de la colega vinculada a la cuestión económica y sobre todo a la figura de Martín Guzmán, a partir de estos dichos más allá de no puntualizar en expresiones de algún dirigente en particular, pero si el gobierno ratifica a Martín Guzmán en su cargo y por otro lado si ven en esas manifestaciones intenciones de repente dentro de la coalición gobernante de colocar algún otro nombre en el Ministerio de Economía. Gracias. Tal como le dije a su colega, reitero, son opiniones, las tomamos como opiniones, el gobierno está concentrado en la gestión, en el trabajo, en sostener una economía que está creciendo, el presidente va a viajar mañana con Matías Culfas a la provincia de Córdoba donde Nissan está anunciando un crecimiento de su producción que implica también un crecimiento y una mayor generación de empleos, esos son los datos y esos son los temas en los cuales estamos concentrados porque el problema que hoy tiene la Argentina es ver de qué manera este crecimiento económico, crecimiento del consumo, crecimiento de la producción, crecimiento del trabajo puede ser también redistribuido para que todos los argentinos y las argentinas tengan una vida mejor. Muchas gracias, Hernán. Ignacio Ortelli, Diario Clarín. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. Buen día. Te quiero consultar por los trascendidos respecto a una reunión del que integraron parte del gobierno, algunos legisladores del oficialismo, en el que hubo contactos con, esta es una noticia que publicó el Diario Clarín, por eso te la consulto, hubo contactos con Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical, fue en la previa a la designación de los consejeros por parte de la Cámara de Diputados y también por el Senado, Roxana Reyes, diputada del radicalismo, ¿podés confirmar si el Presidente participó de esa reunión en Olivos tal como se publicó? Yo no confirmo ni desmiento reuniones del Presidente que tiene habitualmente, la cantidad de reuniones que tiene, digamos, pero no sé en particular, digamos, esa reunión. Entiendo que el mismo, juntos por el cambio y mismo Morales, dio las explicaciones que tenía que dar sobre esa versión de ayer del Diario Clarín. Muchas gracias, Ignacio. Eduardo Menegassi. Sí, qué tal, Gabriela, buenos días. Hablaste de crecimiento y de las expectativas favorables de la economía, quería saber si ya en el Gobierno están manejando cuál va a ser la estimación de inflación para el mes que está terminando. Tenemos entendido, de acuerdo a cuál fue el origen de la inflación más fuerte del mes de marzo, que en el mes de abril debería ser un poco más baja. Esto no quiere decir que no sea un problema con el cual vamos a tener que seguir lidiando muy fuertemente y durante todo el año porque, digo, las variables macroeconómicas de la Argentina están considerablemente mejor, hemos tenido un primer trimestre, no solamente donde todas estas variables que les estoy diciendo estadísticas crecieron, sino que también, digo, se achicó el déficit, la brecha cambiaria, digo, todos los números que tienen que ver con la inflación también, digamos, porque la inflación no es solamente la formación de precios, sino también todas esas variables, nos permiten pensar que la de este mes va a ser un poco menor y que vamos a tener que seguir trabajando muy fuertemente para sostener la posibilidad de que siga bajando y siga descendiendo durante el año. Gracias, Eduardo. Ariel Rodríguez, Cadena 3. Hola, Ariel. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Muy buenos días. En una actividad que tuvo lugar aquí el día martes en Casa de Gobierno, usted no le permitió a los periodistas que le preguntáramos a la Ministra Bisotti sobre lo ocurrido en Morón y aprovecho entonces esto para preguntarle cuál es la postura puntual y concreta del Presidente sobre este tema, más allá de lo que usted acaba de decir recién, de su interés por la política de salud mental. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál es la postura del Presidente sobre lo ocurrido en Morón con los folletos polémicos sobre el consumo de drogas? Acabo de contestar a su colega, ¿no? Es la misma pregunta del destape y le acabo de contestar. La repito la pregunta, le repito la respuesta, pero me parece que es exactamente la misma pregunta que me hizo el destape y ya le respondí. Sí, por supuesto. Sí, del Gobierno, no solamente del Presidente. Muchas gracias. Silvia Mercado. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Le quiero consultar sobre los pedidos de renuncia que hay sobre la figura del Ministro de Economía de Martín Guzmán. ¿Usted cree, el Gobierno cree que buscan debilitar al Presidente de la Nación? Creemos que son opiniones y las tomamos como opiniones. Gracias, Silvia. Juan Pablo Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? Para FM Concierto y 92.7 de mi radio Tucumán. Usted daba datos positivos de la economía y, bueno... Y usted me va a dar los datos negativos. No es chicana, son datos que están. El Renatep, que es de trabajadores de la economía popular, en los últimos 6 meses aumentó, y todos lo vemos este fenómeno en la calle, la gente que cartonea, personas individuales, esos son los que están registrados, pueden llegar hasta 200.000 según otros datos. Y le pregunto esto por qué, por eso le digo que no es chicana. Ahora, el pago del bono de 18.000 pesos, ¿se está estudiando poder darlo en más veces, en más oportunidades, con respecto a lo que fue, por ejemplo, parecido al IFE, que fue 3 meses, si no me equivoco, o 4? ¿Hay posibilidad de estudiarlo? Porque esta situación es grave, hay muchas diferencias. Esta gente gana 1.800 pesos por día con suerte. Entiendo que es exactamente la misma pregunta que me hizo el jueves pasado, Juan Pablo. Entonces le vuelvo a repetir lo que dije el jueves pasado. Pero vamos a cobrar este, que empieza la inscripción hoy, y se cobra el 5 de mayo, y ahí vemos cómo sigue en el mes siguiente. Gracias, Juan Pablo. Estela Garnica, de América 24. Buenos días, Gabriela. Sí, acá estoy. Los intendentes del Conurbano Bonaerense, sobre todo el PJ, se reunieron hace semanas atrás y acordaron pedir una reunión personal con el presidente por un lado y con la vicepresidenta por otro, para hablar sobre el tema de la inflación, los problemas sociales, y sobre todo la inseguridad. Ellos están pidiendo que se cree la policía local ante esta ola de inseguridad que están viviendo en el Conurbano y en las grandes ciudades. ¿Por qué no se generó esa reunión todavía? O si se generó y no lo supimos. Gracias. Yo no tengo conocimiento que los intendentes hayan pedido ninguna reunión. El presidente se encuentra habitualmente con intendentes, porque está haciendo recorridas, ustedes saben, estuvo en Morón, estuvo en Pilar, estuvo en Florencio Varela. En cada intendencia a la que va, se encuentra con intendentes. Viajamos con el intendente Pereira a Neuquén el jueves pasado, cuando fue lo de Vaca Muerta, así que hay un intercambio permanente con los intendentes. No tengo entendido que se haya pedido ninguna reunión. Gracias, Estela. Brian Mayer, del Litoral. Hola, Brian. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Voy a ser reiterativo también en base a la pregunta de la semana pasada, pero porque usted se comprometió a darme una respuesta y no llegó. Tenía que ver con la inseguridad en la provincia de Santa Fe, a eso se le suma la renuncia ahora, o mejor dicho, el despido del secretario de Seguridad. Ha salido un diputado nacional a pedir que el gobierno nacional sitie directamente con fuerzas federales a Rosario. Entonces preguntarle si a partir de lo que le consultábamos la semana pasada, tuvo alguna respuesta de cuál es la postura del gobierno nacional frente a lo que está pasando, y ahora le sumo sobre este pedido puntual, si ya hubo alguna conversación en ese sentido. Gracias. Si el pedido puntual es que el gobierno nacional sitie la ciudad de Rosario, le puedo decir terminantemente que el gobierno nacional no va a sitiar la ciudad de Rosario. Eso es anticonstitucional en un país federal y no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. El ministro de Seguridad está conversando permanentemente con el gobernador Perotti y con todas las fuerzas en la provincia de Santa Fe para colaborar desde las fuerzas nacionales de la mejor manera posible para combatir lo que está sucediendo en este momento en Rosario, que es realmente un drama y una tragedia y que entendemos la magnitud del problema y lo que están sufriendo con esta situación. Así que el ministro Fernández está conversando sobre este tema y a disposición, por supuesto, para todo lo que haya que hacer. Muchas gracias. Fabián Gualman, el cumpleañero. Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Quería consultarte por un tema que tiene que ver con los medios de comunicación. En el día de ayer hubo una versión de que habría cambios en la Secretaría. Quería confirmar si esto es así. Y preguntarte también directamente ligado con esto, desde algunos medios atacan a otros por recibir una pauta. Se dio el caso desde que una emisora de la Ciudad de Buenos Aires atacaron a una radio a la que le dieron una concesión nueva. Y si esto va a implicar, digamos, estos cambios, puede llegar a implicar también que se le dé más fuerza a la comunicación popular. Indudablemente el tema de la división, de la pauta y el sostenimiento de los grandes medios por parte del gobierno durante estos dos años no ha variado con respecto a lo que había en el gobierno de Macri y la consulta es desde aquellos que pertenecemos o estamos en medios populares, si esto puede revisarse y volcarse parte de ese dinero que por otro lado estos medios tienen recursos propios para sostenerse. Muchas gracias. El gobierno tiene una política con respecto, no solamente a través de la Secretaría de Medios, sino también a través del ENACOM, con respecto a los medios cooperativos y a la comunicación popular de refuerzo y de apoyo a la comunicación popular y a los medios cooperativos. Y hay además una ley en discusión en el Congreso impulsada por el diputado Pablo Carro, que acaba de ser reelecto como presidente de la Comisión de Comunicación, que va exactamente en ese sentido. Así que esperamos que sí, que por supuesto se pueda fortificar y ayudar a crecer a los medios populares y a los medios cooperativos. Y con respecto a la primera parte de su pregunta no tengo mayores comentarios. Muchas gracias. Gabriela es la última, Gabriela Dicharo, Diario Hoy de La Plata. Hola, buenos días. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo le va? Esta semana la querella de los familiares de Lara San Juan han solicitado el procesamiento del expresidente Mauricio Macri. Lo que quería saber es cuál es la posición del gobierno respecto del espionaje sistemático del gobierno de Mauricio Macri, básicamente sobre opositores, dirigentes sociales, familiares y en este caso familiares de Lara San Juan. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. El gobierno presentó en su momento, a través de la titular de la AFI, evidencias, pruebas, una denuncia con respecto a lo que después los medios dieron en llamar la gestapo del macrismo, de la gobernadora en ese momento, Vidal, y por supuesto del presidente también, Mauricio Macri. Así que seguimos con atención todas estas causas que están en manos de la justicia y que es ahora el lugar donde se están debatiendo. Muchas gracias. ¿Estamos todos por hoy? Muchas gracias a todos y todas.